Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista pa' siempre. Muchos fronteando y yo me estaba organizando, las baby se revueltan desde que estoy aterrizando. Y van a coserle la boca a todo el que esté de emisario, no soy ganto el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salde, todo el que prometa que cumpla, quiero un par de galetas, no me importa que se pudran. El que se guille de Tarzan no vuelve a meterse a la jungla, he visto como de sus propias casas los mudan. Tengo una funda pa' el cabrón que se confunda, si sé que tú eres un parco te saludo con la zurda. Yo tengo un par de batallas pa' hacer las cosas a zurda. Yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un venido. Yo quiero esta mila siempre, esto es pa' lo que quiere, me lo humilde antes de morir. Estoy con lo mismo desde siempre, rating perlíbenos, cabrón se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme y ella se quiere desvestir. Prende otro fili que me lleve, cabrón sea así, yo no quiero vivir. Flexing pa' lo mío sí, que sí, vamos a estar sí. Ellos no son duros na' cabrón, si no están aquí. Yo forever mío sí, leyenda que nací. Las babies quieren mis hijos, quieren brincar en mi vida. Quiero esta mila siempre. Esto es pa' lo que quieren, me lo humilde antes de morir. Estoy en Belifinoz, cabrón se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme y ella se quiere desvestir. Prende otro fili que me lleve, cabrón si no es así no quiero vivir. Sí. Prende otro fili que voy directo al espacio. En la parte 3 la veli, cabrón hay mucho espacio. A veces me siento Don Omar, vivo en un palacio. Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me he vuelto insane y fumo tanto whisky. Ya mismo tengo mi estrento. Viene de París, o sea, yo no soy Filip Lento. Todo negro y rojo, como si yo fuera Kane. That team, Balmol sin serafín. A tu hoe yo le di leche, pero no fue de clean. Yo soy súper patoso, no es que bebo ligny. Mujer me dejó porque no quise darle el ping. Dije, puta, así yo soy. Nadie me mandó, es que yo mismo voy. No lo resuelvo mañana, eso es hoy. Y yo la de cabrón, aunque tirada pa' de noise. Me sigue. Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno. Fumo a Marte a Marte y mi mente en Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno. Y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno. Yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos, también a los que amo. Me acostumbré a tener esta seguridad divina porque nunca pierdo. Y cuando pierdo hasta perdiendo gano. ¿Entiendes? Los tengo dando vueltas como ruedas. El más duro de los viejos, el más duro de la nueva. El más duro de esta generación y la que venga. Son casi 20 años, soy una fucking leyenda. Gracias a Dios, amén. Nigga, I'm blessed. Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best. Cabrón, ya yo ni ronco cuando salgo. Así ya todo el mundo sabe cuánto valgo. Hostia. Una vez más, estoy aquí. Para miυχado. Los recuerdos. Los recuerdos. Los recuerdos. Los recuerdos. 재밌 sigue. Los recuerdos. Ay, 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 ay. A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari. Tiny creando hipnos desde los 2000. Tenemos más flores que antes y más Benjamines. Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen. Wow, wow, wow. Todos los temas pegan como Yelly. Clásicos Andrea Bocelli. Gracias a Luni-Tune, gracias a Nelly. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montageli la tenemos. La pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema. ¿Por qué nunca hicimos un demo? Y somos leyendas donde se que nos paremos. Calladito, les dejo caer todo el peso. Y.O.M.O. Los tenemos en depresión, cortándose como emo. Se pasan viendo monstruos, chupo a cabras como chemo. Pero ya los conocemos, no estamos pa' bachinche. Bye, nos vemos. Que hablen de dinero y entonces nos movemos. Hablamos un día de esto cuando nos encontramos. Yeah, 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 yeah. Y es verdad que yo no pego el trap. Yo no soy rey del trap. Tampoco un dios del trap, no. Yo soy papá, ni soy más grande que el trap. Mi música vendiéndose como el crack. El único que saca un disco y pega todos los tracks. El conejo y tiny son Kobe con Chuck. Chacéate los números y verás que son fuck. Sin ponerle nombre en la pista. Que estoy en puta el trap, que estoy en puta el trap.